Denuncian a antorchistas del Estado de Nayarit que Armando García Jiménez no les quiere entregar los recursos federales que la Zagarpa ya le concedió para la entrega de 2.000 paquetes agrícolas con un costo cada uno no mayor de 1.000 pesos. Al respecto, el ingeniero Héctor Hugo Villegas Severiano, quien es el dirigente estatal de Antorcha Campesina, declaró que al interior de la CEDER existe bastante negligencia y burocratismo. Esta gestión la empezamos desde el año pasado, se nos indicó que teníamos que entregar un expediente por cada uno de los solicitantes, en donde se tenía que incluir hasta la cartilla de vacunación de cada uno de ellos, se las entregamos, una solicitud individual por cada uno de los demandantes, se lo entregamos y a pesar de eso es el momento en que no nos entregan los paquetes. En los últimos ocho días hemos tenido cuando menos 30 reuniones con la CEDER y es el momento en que nos entregan los apoyos. Entonces, bueno, cansados de que nos traigan vuelta y vuelta y vuelta ante la temporada de lluvias que ya está encima. Sobre el monto de cada uno de los paquetes, el entrevistado dijo que estos consisten en apoyos con un costo no mayor de 1.000 pesos. Son dos litros de insecticidas para la siembra y dos costalitos de fertilizante, uno de urea y uno de DAP, que en costo no es más de 1.000 pesos por persona. Y otro hecho que nos preocupa, ese recurso lo está dando la federación, lo que nos dice la Zagarpa es que ella ya entregó el recurso a la CEDER y que le entregó 6 millones de pesos para ese programa de nosotros, pero son 2.000 compañeros, y el costo de cada paquete es de 1.000 pesos, son 2 millones de pesos, ¿para qué son los otros 4? ¿A quién se los van a dar?